Y nosotros hacemos un paréntesis en la información deportiva porque de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, en donde se produce información importante. Escuchemos palabras del Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez. Buenas tardes, nos encontramos en el puesto de comando presidencial para dar un parte meteorológico sobre la situación que se nos avecina en el territorio nacional. Efectivamente, como estaba pronosticado, en horas de la tarde ya la depresión tropical pasó a la categoría de tormenta tropical. Recibe el nombre de tormenta tropical BREC. Actualmente se encuentra ubicado a 9,4 grados de latitud norte y 59,8 grados de longitud oeste. Se encuentra al norte del Delta Macuro, desplazándose en dirección al noreste, donde de acuerdo a la previsión de la trayectoria que el mismo presenta, estaría llegando a lo que es la península de Paria y el territorio de Nueva Esparta, Margarita, en horas de la noche. Es importante destacar que ya bajo la figura de tormenta tropical, los vientos que se presentan en este sistema meteorológico oscilan entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos observado en el radar meteorológico de nuestro Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se han detectado vientos que superan hasta los 123 kilómetros por hora. Es importante destacar que hemos estado en comunicación constante con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, quien está direccionando las acciones para recibir este fenómeno meteorológico y evitar daños significativos a la población. Están articulados los gobernadores de las entidades que pudiesen estar afectadas directamente e indirectamente, tales como del Tamacuro, Monaga, el estado Sucre y Nueva Esparta. Hacia el caso más directo, el fenómeno se estima que va a pasar por el estado Sucre hasta el estado Nueva Esparta. Y en ese sentido, hay recomendaciones que estamos ejecutando desde el gobierno central. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, a partir de ahora, emite su prohibición de zarpes de aeronaves de mediano y pequeño calado. Asimismo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil emite la prohibición de vuelos hacia la región oriental, motivado a que los vientos que se están generando son de una magnitud superior. Asimismo, se recomienda a la colectividad estar resguardado en sus viviendas. Una de las características que tiene esta tormenta tropical que está llegando a nuestro país es que se está presentando en horas nocturnas. En tal sentido, hay que prever, primero, estar resguardado. Segundo, tener linterna, agua potable, medicina. No acercarse a sitios de posible inundación, ya que pueden presentarse algunas crecidas repentinas. No estar alejado de los tendidos eléctricos. Estar alejado de sitios donde hayan posibles desprendimientos de objetos contundentes. Cabe destacar que en movimiento de esta naturaleza, el viento se encarga de llevar objetos contundentes que se transforman en un misil. Y es muy peligroso estar en la calle, estar en sitios donde esto pueda generar algún daño muy lamentable. Asimismo, para mañana, el gobernador del estado de Nueva Esparta ha prohibido las clases. Precisamente para evitar que este fenómeno como tal genere algún daño y pueda afectar el normal desenvolvimiento de las clases. Nuestro gobierno revolucionario, de parte de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, está articulado donde está la Dirección Nacional de Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Capitanía de Puerto, el Comando de Guardacosta. De tal manera que articulado en un solo gobierno, evitemos que el daño que este evento meteorológico se transmita de una forma más contundente a la colectividad. Cabe destacar que en el año de 1993 también se produjo una tormenta tropical que se denominó Tormenta Tropical Brecht. Para aquel entonces, en la ciudad de Caracas fueron más de 200 muertos que generó este evento meteorológico. Hoy en día, nuestro gobierno bolivariano se ha preparado y es por ello que nuestro presidente obrero ordenó para los meses de marzo limpieza de ríos y quebrada. Hoy en día, actualmente estamos ejecutando mantenimiento en más de 375 ríos para evitar inundaciones en los pueblitos donde históricamente se ha generado. Entonces, hay que evitar siempre estar cerca de zonas inundables, en caños, en ríos, porque se pueden presentar crecidas repentinas. Asimismo, para cualquier información, para ahondar tanto en el pronóstico como en una emergencia inmediata, están disponibles los teléfonos 0800-P-CIVIL-1, que se traduce en 0800-724-8451. Y para ahondar en el pronóstico meteorológico, están disponibles los teléfonos 0212-535-371, que es el teléfono del pronosticador de guardia de nuestro Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En tal sentido, nuestro gobierno revolucionario, articulado con todos sus componentes y todas sus fuerzas públicas, estamos organizados. Pero es importante que el ciudadano tome previsión del fenómeno meteorológico que lo tenemos actualmente. Tome conciencia. Es un fenómeno meteorológico donde los vientos superan los 125 kilómetros por hora y se pueden presentar lluvias torrenciales. En tal sentido, estaremos informando próximamente las alertas, otras acciones que como gobierno vamos a darle a nuestra población. Pero es importante la conciencia de nuestra gente. Hay que cuidarse. El gobierno hace todo lo posible para minimizar el impacto. Pero es más importante la previsión que usted como ciudadano pueda tomar. Estaremos informando para los próximos minutos sobre los acontecimientos y el desarrollo de este evento meteorológico denominado Tormenta Tropical Bremen.